Modelo estadounidense con curvas de talla grande Hoy conoceremos un poco de la historia de esta hermosa mujer Michelle Méndez, más conocida en redes sociales como Shell Méndez Modelo estadounidense, celebridad de Instagram, estrella de TikTok y creadora de contenido digital Tiene más de un millón de publicaciones y más de 1.6 millones de seguidores en Instagram Es conocida por su apariencia hermosa, sonrisa adorable, estilo de vida que comparte a través de redes sociales Nació el 28 de abril de 1992 en Los Ángeles, California Es muy conocida por trabajar para distintas marcas, las cuales de ellas es Fashion Nova Curvy Muy conocida en Snapchat, le encanta actuar, bailar y viajar, bloguear, modelar, entre otros A esta hermosa mujer curvilínea le encanta compartir contenido digital a través de distintas plataformas Con las cuales tiene miles de seguidores Hoy nos ha compartido algunas frases inspiradoras El gran secreto en la vida es que no hay un gran secreto Cualquiera que sea tu objetivo, puedes llegar allí si estás dispuesto a trabajar por él No estaría donde estoy ahora si no fallara Lo bueno, lo malo, todo es parte de la ecuación del éxito Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida Y la única manera de estar satisfecho es hacer lo que crees que es un buen trabajo Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces Haz lo que sientas en tu corazón para estar bien Porque de todos modos serás criticado de cualquier forma Serás condenado si lo haces y condenado si no lo haces Si estás atravesando un mal tiempo, sigue caminando Una vez estés de acuerdo con el precio que debes pagar por el éxito Te permitirá ignorar los daños menores, la presión del oponente y los fracasos temporales No puedes cambiar su destino de la noche a la mañana Pero sí puedes cambiar su dirección de la noche a la mañana Y la misma manera acaba de cambiar su estinar